Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Y hoy en nuestro espacio te estamos buscando en apoyo a las Abuelas de Plaza de Mayo y tenemos el gusto de recibir a Nicolás Gil La Vedra, él es director de cine y guionista y ha dirigido películas como Las Grietas de Jara, de autoría de mi querida amiga Claudia Piñeiro, y en relación a la temática que hoy nos convoca dirigió Identidad Perdida y Verdades Verdaderas sobre la vida de Estela, de Estela Carlotto. Bueno Nicolás, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros, con Café con Luber. Bueno, sos muy joven. Hola María José, ¿cómo andás? Dejame que te salude. ¿Cómo estás? Sos muy joven o relativamente joven, porque ya no tan joven, pero naciste en diciembre de 1983. Sí, unos días antes de la democracia. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo recordás tu infancia, adolescencia, en relación a esos primeros años de democracia, sobre todo teniendo un papá como el que tenés, que estuvo involucrado de primera mano en el gobierno de alguna manera de Alfonsín, y sobre todo en ese momento en el juzgamiento a las juntas? ¿Y cuándo empezaste a ser consciente de los hechos sucedidos en la última dictadura cívico-militar? Mirá, toda mi vida y mi infancia siempre estuvo marcada por la de todos, me parece, por lo que hacen nuestros padres, ¿no? De alguna manera. Seguramente el hijo del verdulero también su infancia fue marcada por eso. En mi caso tuvo que ver con el rol de mi papá en el juicio a las juntas, y por el rol también de mi mamá, que era asistente social en tribunales, en la justicia, y se había ocupado de los primeros 10, 15 casos de restituciones de nietos en los últimos años, en el último año de la dictadura y después yo en democracia. Así que nada, era como lo que pasaba y lo que nos había pasado era moneda corriente de conversación en mi casa, y yo que fui a escuela pública en la primaria, secundaria ya no, por lo que había sido en los 90, lo que era la escuela pública en los 90, que había como un plan también para desfinanciarla, yo notaba que todos mis compañeros y que mi entorno ya no hablaba de estos temas. Y a mí me parecía que era súper importante que se siga hablando, ¿no? Porque sigue habiendo nietos y sigue siendo una herida que hasta que no se termine de resolver, nunca se va a curar. Y no es una herida que tiene que ver con una amnistía o con un proceso judicial, no más, sino que tiene que ver con que las familiares puedan reencontrar con los seres que les fueron robados. Entonces me parecía súper importante ese lugar. Y lo primero que hice fue un corto, yo estudiaba Derecho, trabajaba en tribunales, y lo primero que hice fue un corto que tenía que ver con eso, ¿no? Con el encuentro de un chico que tampoco por ahí quería saber su verdadera identidad, pero que las abuelas lo buscan y se reencuentra con su abuela. Entonces me parecía como importante. Ahí es donde conocí a Estela y sentí esa necesidad de poder contar su historia, ¿no? En cine, en una ficción. ¿Cómo se fue armando la idea de realizar una película sobre la vida de Estela? ¿En qué año la conociste? ¿Cómo entraste en ese contacto? Mirá, la conocí en el 2006, la había conocido antes por mi vieja y después la terminé, nos vimos cara a cara y pudimos conversar en el 2006 cuando llevé el corto Identidad Perdida en el que trabaja Norma Leandro, que es de abuela. Y cuando la conocí, nada, me pasó como le pasa a mucha gente que va, se acerca abuela, gente como un cariño muy especial por ella y por todas. Y ellas además te abren la puerta, te invitan todo el tiempo a tomar el té, a almorzar. Y lo que me pasó fue eso, como que fui notando que su vida era la vida de todas, en realidad, ¿no? Pero era súper especial y que se podía armar justo en la misma época de Montecristo, en donde también había una nieta que había aparecido gracias a su perfección, por haber visto el cuadro. Montecristo es una novela de Pablo Echari con Pablo Acrum que se filmó en Abuela y por un cuadro, donde están todas las fotos de los padres, una espectadora se vio en una foto y se acercó a abuelas y después terminó siendo una nieta. Entonces me parecía que era súper importante, a lo mejor, desde el arte y con la historia de Estela, poder seguir contando lo que habían vivido las abuelas. Fue un proceso muy largo porque Estela decía que no y que no le interesaba que haya una película sobre su vida, que ella era una mujer común. Y yo lo que le explicaba es que con más razón, como ella era una mujer común, necesitábamos contar esta historia de estas mujeres comunes que se convierten de alguna manera en heroínas. Y bueno, después de tres años de acercarme a abuelas y de estar con ella y de que ella me vaya contando su vida, logré conversar de que me dé su apoyo para poder hacerla porque yo tampoco me interesaba hacerla sin el ok de ella o de su familia. La película salió hace algunos años. Diez años. ¿Perdón? Diez años. Ya pasaron diez años. Justo estos días se cumplen diez años. Muchísimos, claro. En 2011 pasaron diez años, es un montón. Pero bueno, con el protagónico de Susupe Coraro en el papel de Estela Carlotto, Alejandro Aguada, realmente tiene un elenco importante y es una película muy bien hecha, impecable. Pero capaz que ya en el 2011 como que estos temas no tenían la misma trascendencia que cuando arrancó la democracia y tal vez había un estrépito internacional hablando de estos temas. ¿Vos sabés en la distribución de la película, en la difusión de la película, si alguien se sintió identificado con alguna de las historias, si alguien tomó contacto con abuelas a partir de ver esta película? ¿Tenés alguna referencia relativa a estos temas? No, en concreto no conozco la historia de nadie que sepa que la haya visto y por eso lo autorco abuelas. Me han pasado cosas muy peculiares. ¿Qué sé yo? Una abuela en Mar del Plata que vio la película y se puso a gritar en la sala que era su historia también. Que eso era algo que queríamos apuntar con la historia de Estela, que no sea solo la historia de Estela, sino que también formé parte del colectivo. Y después hubo algo que me pasó muy lindo en un festival de cine político acá en Buenos Aires, que una chica de mi edad, un poco más joven que yo, perdón, un poco más grande que yo, que nació en... que sus padres fueron secuestrados, se me acercó y me dijo me regalaste mi casa, me regalaste cómo se vivía la militancia de mis papás en una casa de clase media, así que estaba muy emocionada ella. Yo también, son esas cosas que uno no espera y que terminan sucediendo cuando uno crea una obra con muchísimo respeto y con muchísimo amor. A la película en su momento le fue bien, no fue un éxito de taquilla, que creo que fue la número 10 del año de las películas argentinas. Estábamos en algo así como 100.000 espectadores. Y después le fue mucho mejor cuando apareció Guido, ¿no? Cuando apareció Guido en el año, creo que fue 2014, en agosto. Ahí tuvo como un relanzamiento, no en cine, pero sí en Inca TV y después también creo que la pasaron en Telefe, esa semana que había aparecido Guido. Es más, hizo como 10 puntos de Telefe a las 12 de la noche un domingo, lo cual también marcaba una necesidad de la gente de poder también conectar con esa historia y conectar con eso que estaba viviendo toda la Argentina y casi todo el mundo, de esa alegría inmensa de que la abuela de todos de alguna manera había encontrado a su nieto, ¿no? Bueno, tenés que hacer la segunda parte. Hicimos algo con Estela. Para el aniversario de ese año lo que hicimos fue, Estela le escribió la última carta a Guido y a Laura. Ella todos los años escribía una carta en Página 12 cuando pensaba que era el cumpleaños de Guido, en junio, en ese mes. 26 de junio dice que es la fecha. Claro. Y ella todos los años publicaba una carta en Página 12. Y cuando apareció Guido, ella sintió la necesidad de contar, de hacer la última, la última carta para él y para Laura, de alguna manera. Y lo que hicimos fue, ella grabó la carta, porque en la película también había una carta al final de la película en donde ella le hablaba a él, y era también estas cosas que salían en Página 12. Y lo que hicimos fue, ella escribió una carta y Guido tocó la música de la película en piano. Y fue un especial que se hizo para el aniversario de Abuelas de ese año en que había aparecido Guido. Así que de alguna manera tuvo su cierre cinematográficamente hablando de esta historia. La película, Verdades Verdaderas, además de ser una conmovedora biografía de Estela, es un vehículo para llegar a la sociedad desde un lugar muy sensible y sumar al conocimiento de nuestro pasado y a la búsqueda de Abuelas. ¿Cuáles son tus palabras para quienes vean tu película y tengan dudas sobre su identidad? Y mis palabras siempre son, acérquense a Abuelas. Abuelas tienen un nivel de profesionales impecables, de psicólogos, de abogados, que pueden acompañar ese proceso. Es un proceso muy difícil hacerse cargo de una nueva identidad. Y hacerse cargo de una nueva identidad cuando no fue buscado por uno, porque les robaron su identidad. Entonces yo siempre digo, acérquense, porque Abuelas es como una gran familia. Y ojalá todos pudiesen tener la oportunidad que tuve yo de acercarme, porque va cualquier abuela si lo reciben, te invitan a tomar un café, podés hablar con la abuela que esté en ese momento. Por supuesto que ahora en pandemia por ahí es todo un poco más difícil, porque no están yendo casi, por temas de salud, lógico. Pero están los chicos, hay nietos restituidos que están en la comisión directiva, que también van a Abuelas. Toda la gente que trabaja en Abuelas es como una gran familia. Y es muy lindo compartir con ellos y conocer que, más allá de la tragedia que vivieron, hay mucha vida. Hubo algo que Estela me dijo en una de nuestras primeras reuniones, que fue, yo todos los días agradezco a Dios por la vida que tengo. Y a mí se me estruje el corazón, porque si me pongo a pensar, perdió a su hija, le mataron a la hija, su nieto estuvo desaparecido treinta y pico de años. Y ganar la altura de decir gracias a Dios por la vida que tengo. Y yo le dije, ¿pero por qué? Y me dijo, porque recibo mucho amor y mucho afecto todos los días que me permiten seguir. Y me parece que eso es Abuelas, ¿no? Abuelas es amor. Digo, podemos coincidir o no coincidir en temas políticos partidarios. Pero la lucha de Abuelas es un tema de todos y es un tema que nos une a todos y que todos deberíamos estar. Desde cada uno es el lugar que eligió en su vida. Yo elegí el cine y lo hice desde ese lugar. Seguir apoyando y seguir buscando a estos 400 pibes que todavía faltan, ¿no? Muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias, Nicolás Gil la Vedra. Y bueno, y a vos que nos estás escuchando, si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, o si tenés conocimiento de la llegada intempestiva de algún bebé o niño o niña o una familia entre esos años, contactate con Abuelas de Plaza de Mayo www.abuelas.org.ar Un beso grande, gracias. Un beso, María José, hasta luego. Gracias. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.